Y es momento de lanzarme con uno de los productores más importantes que tenemos en México y que además está de estreno. Me quedó Jorge Sastoque. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Un placer saludarlos. Gracias por esta invitación. No, hombre, gracias a ti. Y muy contentos de poderles contarles algo de nuestra historia de Juana. Precisamente. Y es que están en la semana de estreno. ¿Cómo los está recibiendo el público mexicano? Muy, muy, muy bien. Oportunadamente creo que ha sido una receptividad importante. Creo que estamos logrando lo que sembramos tanto. Muy contentos con los números de rating. Cada vez se van sumando como mucho más espectadores. Y pues el medidor es la primera semana. Entonces esperamos de aquí al viernes que la gente se siga enganchando. Tenemos una historia muy fresca y que se va a conectar muchísimo con cada uno de los televidentes a las nueve y media de la noche. Súper bien, mi querido Jorge. Te habla Polet. Oye, quisiera saber cómo es que elegiste a tus actores principales. Bueno, pues realmente todos los hicimos por casting. Pero principalmente Camila Valero, Juana. La verdad fue de las primeras que estábamos casteando porque teníamos que tener rápidamente nuestra Juana y de ahí derivamos todo el elenco. Nos hizo un casting increíble. Quedamos tan enamorados con esa forma orgánica que tiene ella de actuar. Es una actriz de verdad que tiene un alma increíble. Porque Juana tenía que tener esa parte de espíritu fuerte, empoderada, pero también una parte de inocencia linda, natural. Y con Camila la encontramos y nos dejó, pero súper satisfechos. La verdad, muy, muy contentos. Y el resto del elenco se fue sumando. Y cuando nos dimos cuenta, pues teníamos semejante plantilla. Tenemos más de 25 actores de primera línea. Pues Cintia Clipbot, Alexis Ayala, Gretel Valdés, Fabiola Guajardo. En fin, o sea, son tantos que no alcanza el programa para nombrarlos. La verdad, impresionantes. Muy, muy contentos con el cast que tuvimos. Me da gusto. Me encanta. Te habla tu amiga Jos. Hoy yo te tengo una pregunta. En la historia de Juana sabemos que hay un pasado en esta historia. Hace 20 años ya se había hecho más o menos esta producción. ¿Qué es de nuevo lo que podemos encontrar en esta historia contigo? Pues mira, lo grande que tiene la historia es que la está adaptando la escritora original, Perlos Marías. Que más de, después de 20 años, vuelve a estar en el ruedo con esta historia. Es una historia que la había querido producir Patricio y con Perla para Televisa. Justamente era como uno de esos sueños anhelados. Y hoy 20 años después se está haciendo realidad. El plote original se mantiene, que precisamente es una mujer que después de los 20 años sigue por un accidente, que suele pasar clínicamente. Pues de pronto va a la clínica y accidentalmente la embarazan. Pero ese es el plop, digamos, particular. Pero después encontramos, es una historia de amor. Una historia importantísima donde se desarrolla la fraternidad de personajes de familia, por ejemplo. La familia de Juana, que es una familia un poco disfuncional. Cada vez es de familia, su abuela, su mamá. Han estado siempre empoderadas por sacar adelante su hogar. Y ella tiene que mirar alrededor de lo que quiere y de lo que no quiere hacer. Y por eso se empodera tanto de decir, bueno, aquí yo lo que tengo es que estudiar, salir adelante. Y se le cruza esto en el camino sin pensarlo, sin estarlo buscando. Y toman una de las decisiones más importantes de su vida y es seguir adelante. Eso muestra un poco el reflejo de lo que, la verdad, en este momento socialmente la mujer está teniendo esa capacidad que siempre lo ha tenido. Pero pues ahorita de pronto se sacan letreros. Con la historia no hay que sacar letreros. Simplemente es un reflejo de lo que socialmente se vive en muchos hogares, en muchos barrios, en muchas familias. Y es un lujo que podamos nosotros encontrar estos valores importantes en una historia de estas características. Totalmente. Wow, pues la verdad, padrísimo. Y también quería saber si fue muy complicado iniciar la historia al revés. Como no sabemos, no es algo como que se ve a la normalidad. Así que platicamos. ¿Fue muy difícil? ¿Fue un reto? Primero, la historia se empezó así con todos esos retos. Tuvimos que asumirla de un momento para otro. Pero es una historia que se está planteando para empezar a rodar en el 2000, justamente, 24. Tocó empezar a rodar a finales de 2023. Y fue de la noche a la mañana a hacerlo de un momento a otro. Montar estudios, foros y, claro, nos volcamos a hacer una historia mucho más orgánica y mucho más real. Entonces tenemos que enlatar a los televidentes en lo que están viendo en este momento en pantalla. Que se sienta más fresco. Entonces, respetar toda la parte de la telenovela, que es la estructura principal que tienen estas historias. Pero veníamos de hacer series grandes y todo, de hacer el gallo de oro, de hacer las series que entregamos un poco para la televisión de streaming. Y sabemos que no es una competencia, pero finalmente lo que la gente ya está viendo. Entonces, queríamos entregar un producto más cercano directamente y nos aprovechamos de todo lo que tenemos de herramientas tecnológicas. Y lo estamos logrando para entregarles un producto también enlatado de muy alta calidad. Y empezarla a contar al revés, pues finalmente es una historia que tiene un factor de riesgo. O sea, la gente no suele hablar de la virginidad, no suele hablar de ciertos tabúes que pasan, que han pasado toda la historia. Total. No, hay una limitación importante, pero creo que en este momento hay una forma de plantearlos y contarlos sin ningún morbo, sino simplemente abiertamente y familiarmente. Que creo que son temas que se deben abordar sin lío. Totalmente de acuerdo contigo. Jorge, te agradecemos tanto. Una semana de estreno súper genial. Nosotros no la estamos perdiendo. Muchísimas gracias. Y bueno, cuando gustes, los bombazos de Cherry es tu casa. Muchísimas gracias, amigo. Un beso, gracias. Muchas gracias y la invitación a que sigan pegados en la historia de Juana. Claro que sí. Así va a ser, amigo. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias.